Dios espera que cada varón tome su posta espiritual y el ejemplo de amar a nuestras familias y a nuestros hijos. Yo siempre digo esto, yo le amo a mi esposa, pero también yo amo mi familia. ¿Por qué? Porque si el día de mañana me desanimo con mi esposa, dejo de amarla erótica o pasionalmente, yo tengo un segundo escudo, amo mi familia y por mi familia voy a esperar pasar la tormenta hasta que recupere mi amor o me restaure como esposo, pero yo amo mi familia. No es que yo ya no le amo a mi esposa y le dejo nomás y ya me voy. No, yo amo mi familia. No solamente amo a mi mujer o amo a mi marido, si sos una mujer, porque ese amor en 30 o 40 años, créeme, no preguntenos más, no seas muy curioso si tenés 20 años casado. No seas curioso, pero créeme que en 20 años por ponerte ese tiempo, muchas fluctuaciones hubo en el corazón de nuestra pareja y tenemos que tener una segunda valla que sostenga nuestro hogar, que el amor a la unidad de nuestra familia.